Pimampiro significa poblado ubicado a las orillas de un río grande. Los aborígenes pimampireños se dedicaron al cultivo de la tierra. Se considera que su fuente de riqueza fue el cultivo y comercialización de la coca, la misma que intercambiaban con oro, plata y animales traídos por otras tribus. Así surge el trueque, como forma de solidaridad e intercambio ancestral. Esta costumbre ancestral se mantiene hasta hoy, y cada año agricultores de Pichincha, Inbabura, Carchi y el sur de Colombia se juntan una semana antes del jueves santo con el fin de reunir los productos necesarios para preparar la fanesca. Venga, le cambio yuca por meyocos. ¡Gracias!